El Consejo Nacional Educativo aprobó la propuesta del calendario escolar 2023-2024 que establece el inicio del año lectivo para el 28 de agosto. De acuerdo con una nota de prensa, para ello fue creada varias comisiones que trabajan de forma intensa con el propósito de garantizar un comienzo exitoso de docencia. Durante la segunda sesión ordinaria, el Consejo, encabezado por el ministro de Educación Ángel Hernández, conoció los avances para la apertura del próximo año escolar y aprobó la creación de una comisión representativa de diferentes instituciones que servirá de puente de conciliación con la Asociación Dominicana de Profesores ADP. Asimismo, se aceptó la propuesta de ordenanza para la Política Nacional de Alfabetización Inicial a la Edad Oportuna, con la cual se podrá garantizar el desarrollo pleno de los estudiantes y su aprendizaje a lo largo de la vida. El ministro de Salud Pública, Daniel Rivera, hizo un llamado a la ciudadanía a no descuidarse del COVID-19. El funcionario recordó que la enfermedad es un virus que sigue presente en la población. Asimismo, Rivera informó que el último reporte epidemiológico de la institución sanitaria registra más de 300 casos activos de COVID-19 y todos están asociados a la variante Omicron-XW. Y en otra información, usuarios denuncian que las citas en la Dirección Nacional de Pasaportes están cada vez más lejos a pesar de que el organismo informó que tras la adquisición de nuevas libretas, se aquilizarían los trámites según informe la adquisición de una cita para renovar la libreta. Está tardando alrededor de seis meses. Asimismo, señalan que tras llenar el formulario para renovar la libreta, la primera fecha disponible está a partir del 9 de enero del próximo año 2024 en la sede central. Cabe destacar que el pasado 15 de mayo, el director de Emisión y Renovación de la entidad, Eduard Figueroa, informó que habían iniciado un proceso de licitación para adquirir 1.150.000 libretas con el objetivo de satisfacer la demanda de los dominicanos. La Sociedad Interamericana de Prensa calificó de acto de intimidación y caza de brujas un pedido del Ministerio Público de Guatemala a El Periódico para que entregue publicaciones y opiniones de periodistas y columnistas que fueron críticos del sistema judicial durante el proceso en contra de José Rubén Zamora. El Ministerio Público investiga a los periodistas y columnistas bajo el argumento de que sus críticas y denuncias sobre las irregularidades en el proceso judicial contra Zamora obstruyen la labor judicial. Medios y organizaciones nacionales e internacionales como la SIP vienen denunciando una combinación de irregularidades en el juicio en contra de Zamora, crítico del poder y la corrupción conformado por falta de transparencia, de debido proceso y de independencia del poder judicial. Y finalmente retornamos al plano local y es que la Cámara de Diputados aprobó en primera lectura un proyecto que busca modificar la Ley 139-97 para que tres días feriados del país no sean movidos de fecha. El proyecto que aprobaron los diputados establece que el 6 de enero, Día de Reyes, 26 de enero, Día de Juan Pablo Duarte y el 6 de noviembre, Día de la Constitución, no sean cambiados de fecha como habitualmente se ha hecho en el país. Según la actual Ley 139-97, los días feriados que coincidan con los días martes y miércoles serán celebrados el lunes precedente, mientras que los que caigan jueves y viernes se moverán al lunes siguiente. Esa misma ley excluye de la disposición los días de Año Nuevo Nuestra Señora de la Altagracia, Independencia Nacional, Nuestra Señora de las Mercedes y Navidad, que deberá celebrarse el mismo día que caigan.